Su sueño de formar a grandes modelos llevó a Lisandro Enríquez a tener su propia academia de modelaje en la Ciudadela La Libertad, teniendo a la fecha en sus manos el sueño de 35 niñas y jóvenes que anhelan en un futuro no muy lejano ser reconocidas por su talento. Es un proyecto al que le hemos colocado mucho corazón, a las niñas no se les cobra nada, lo estamos haciendo porque nos gusta, además en Venezuela, yo soy venezolano y en Venezuela esto es lo que yo hacía. Nosotros damos clases oratoria, dicción, etiqueta, manejo de medio escénico, por supuesto pasarela porque estamos iniciándonos en el modelaje, baile, un poco de expresión corporal. Además de estas clases, las menores han compartido momentos con poblaciones vulnerables, combinando así su sueño con labores sociales. Pues también tenemos una labor social, se llama Juntos por un Mundo sin Fronteras, donde las chicas van a visitar diferentes lugares donde van a estar compartiendo con personas de la tercera edad, además con niños que de pronto no lo tienen...